Bienvenidos chicos y chicas de YouTube a una nueva serie Spiro el dragón he escogido este juego también porque es uno de mis favoritos en plataformas de la play 1 el Spiro junto con el Crash Bandicoot son los dos grandes rivales durante la primera generación de la playstation de sony luego es verdad que los dos ambos han ido desapareciendo sobre todo Spiro ya bueno decir que Crash Bandicoot viene de Naughty Dog y luego fue Jack and Daxter ahora Uncharted pero bueno Spiro le tenía una compañía que se transformó o acabó desapareciendo y con ella también este gran juego la verdad que ha ido ha ido con cuentagotas a las siguientes generaciones muy poquito lo mejor lo dejo en la play 1 y vamos a jugar este Spiro de dragón porque está doblado porque me gusta es gracioso es plataformas y para que el que no lo conozca pues queda bien vamos a sacar esta partida que tenía yo de haber practicado en otros ratos y vamos allá con en la tierra de los dragones acción ha reinado la paz en los cinco mundos o son seis durante toda mi vida de dragón ahora tenemos 12 mil joyas o son 14 mil que hay de este personaje que el así que no creo que ha encontrado un hechizo para convertir las joyas en guerreros esta pregunta es para mí Nasty Nork es una criatura simple simple está encerrado en un mundo remoto y no supone ninguna amenaza para el reino de los dragones ninguna amenaza y además es el chiquitín de Spiro se libra de la maldición de gracias a que es pequeño y bueno pues eso nos sirve vale decir que esto se compone de varias el juego se compone de varios mundos los mundos tienen portales sub mundos entonces pues por ejemplo ahora estamos en el mundo de artesanos en casa son 100 joyas y cuatro dragones que hay que liberar como esta que tenemos enfrente vamos a liberarlo que nos dan consejos y cosillas gracias por liberarme Spiro libera a diez dragones en el mundo de los artesanos y después busca al aerostata él te transportará al siguiente mundo que hay de Nasty Nork voy a por él busca a los dragones primero eso es todo lo que te puedo decir somos unos valientes o insensatos y queremos ya comerle la oreja a al rival al enemigo a Nork y si veis una vez que desbloqueamos si nos acercamos a la hada ella nos propone hola Spiro quieres guardar reproducir el dragón o continuar vamos a continuar no quisiera coger joyas porque quisiera hacer la entrega de recogida bueno vamos a rescatar este dragón primero donde está Nasty Nork le prenderé fuego mantente alerta Spiro te queda mucho por aprender sabes lo que está haciendo la nubélula que te sigue se llama Spavix y te ayuda y te protege no la pierdas de vista y verás lo que quiero decir vale no están consejos como os hemos comentado como os he comentado y lo dicho no quisiera coger todo hasta el final pero ahora mismo si me pongo a recoger joyas no puedo recoger todo porque hay que completar misiones en otros portales vale entonces lo que voy a hacer es guardar voy a hacer el primer save aquí con la señorita hada como veis llevo poquísimo de gameplay bueno un poco guardado y entonces lo que voy a hacer es intentar no tocar ninguna joya y ningún enemigo y el primer mundo sería este por ejemplo colina de piedra pues aunque el gameplay va a salir cortito os emplazo a seguir desde aquí el próximo gameplay este dragón es muy cachondo y entrar en colina de piedra y completar colina de piedra o intentar hacer colina de piedra a 100% como veis llevo 0 joyas y 2 dragones la mitad y lo dejo hasta aquí y el próximo gameplay ya nos ponemos más a fondo con el primer submundo colina de piedra lo dicho nueva serie espero que os guste plataformas que llegan al canal de la mano de Spiro el dragón nos vemos adiós este dragón es muy cachondo bye ahí